¿Y esto? Vas a hacer una audición para Juri Art. Este es el techo. He pensado que si lo miras todas las noches no te dará tanto respeto estar allí. Te dije que le gustabas. No, no le gustó, Kim. ¿Sabes cuando conoces a alguien y ya es la persona que está predestinada a ser? Ese era Adam. Fuera de Portland, nadie había oído hablar de su grupo, pero él ya era alguien. Y yo, yo no tanto. No debería darle tanta cosa a salir con esos chicos. Nosotros éramos así. Exacto. Hasta aquí Adam. Tened cuidado, la gente se desmadra en la sinfonía. ¿Por qué tengo la sensación de que estás a punto de poner mi vida patas arriba? No puedes esconderte en la sala de ensayo eternamente. Demasiado tarde. Te he visto. ¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo? Por ejemplo, esta soy yo, Mía, la que piensa en el chelo y en Adam. Y en un segundo... ¡Mamá! ¡Teddy! ¡Papá! ¿Me estoy muriendo? Esto va así, hija. Que vivas o mueras depende solo de ti. Así que si te quedan fuerzas para luchar, es ahora o nunca. Cuando se despierta, se verá sin padres, si es que se despierta. ¿Qué se supone que tengo que hacer? A veces en la vida haces elecciones y a veces esas elecciones te hacen a ti. ¿Te gusta más así? La persona que eres ahora es la misma de la que estaba enamorado ayer y la misma de la que estaré enamorado mañana. Tú tienes una familia mía. No puedo perderla. ¿Por qué yo? La vida es un asqueroso y completo sin sentido. Pero eso es parte de su encanto. Mía, sigo aquí. Y estoy loco por ti. Por favor, no te vayas.